¿Quién preguntará por mí después que me fui? A perderme en mi andar ¿Quién me contará de ti si sufres el dolor el que me hace mortal? Esta vez, esta vez, que a mi claro reluga, esta vez, esta vez Nos atrasas de siempre, que triste quedaré, si nunca vuelvo a verte Y me toca apagar las estrellas una a una Ay, dime si no es cierto que viví por ti Y que tú me has dado tan solo sufrir Písate las flores que había para mí Y era lo más lindo que había para mí Caminaré, como un derrante al fin ante encontrar Quizás mi propio fin yo buscaré Cómo olvidar de ti, qué puedo hacer Si lo quisiste así Ay, si tú me hubieras dicho que aquí todo terminaba Ya yo no seguía Y no hubiera metido mis manos en fuego No me quemaría Aún tengo aquí mis manos en la que me daba Rosas que eran mías Pero ya no hubiera metido mis manos en mi alma Mi amor se moría Yo no puedo ser perdón por Dios No la puedo perdonar, Señor Yo no puedo ser perdón por Dios No la puedo perdonar